La competencia va tomando fuerza y las parejas se van esforzando cada vez más para llegar a la cúspide de la tabla de puntuación. El beso no era para que me diera mejor puntaje, era parte de la coreografía. La entrega y la pasión de los bailes va en aumento, hasta el punto en que el mínimo error puede costarle mucho en la pista de baile. Esta vez quisimos tratar de impactar con un truco, lastimosamente no funcionó, somos humanos, podemos errar. Esta noche, al ritmo del merengue y el boxtrot, las parejas se medirán una vez más para decidir quién sigue avanzando en esta temporada. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos una vez más a una noche de baile y lujo, porque ya inicia Dancing with the Stars Panamá.